Si nos regaláis otra canción, encantados. Bueno, esta es un poco más antigua. Bueno, es de mi... ¿Otro viaje? A ver, las canciones se van haciendo. Tampoco no es que te sientes en un autobús. Es el romanticismo de escribir... No, yo escribo... Casi me di más hostias con el coche. Estaba escribiendo allí, yo que conducía... Pero, claro, música no hace las manos. Yo no hacía la música, hacía las letras solo, ¿no? Es de la mía. Ok. Bueno, esta... No sé. Se llama Ten Days in Brooklyn. Bueno, esto. But it's getting rearranged. When the alarm sound at noon, does not make any state. We got wild as soon as we're in the city. Expecting no lies. Just a recognition. From the flash. Tentas in Brooklyn. Never fade. Tentas in Brooklyn. Something else. Tentas in Brooklyn. Vermont, please. Tentas in Brooklyn. 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 Hearing all the time. Every time I heard that name. What revolts and what presses them to possess. Most can't while as soon as they hit the city. Plane overbounds. But the time to recover. Never pops. Tentas in Brooklyn. Never fade. Tentas in Brooklyn. Plus something else. Tentas in Brooklyn. With Vermont pleats. Tentas in Brooklyn. Tentas in Brooklyn. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!